Reconocen con premio póstumo a la periodista chihuahuense Miroslava Brich. Expresan CNDH y la estatal de Jalisco indignación por el trato a 157 cadáveres trasladados en un tráiler. Maestros, víctimas de amenazas, atentados, agresiones y asesinatos en Honduras, registra la CONADE. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. En la 16ª edición de la ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Rostro de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo 2018, se hizo un reconocimiento póstumo a la periodista chihuahuense Miroslava Brich Belducea, asesinada el 23 de marzo de 2017 afuera de su domicilio. Lidice Rincón Gallardo, presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, dijo que Miroslava, corresponsal en Chihuahua de la jornada, se negó a guardar silencio y a ser cómplice. También expresó que no solo fue una mujer apegada a sus principios como reportera, sino una mujer valiente, congruente y sobre todo que amaba a su tierra, que supo ver que la corrupción y la impunidad está destrozando a la sociedad y al país, y que el silencio se traduce en complicidad y la indiferencia en cobardía. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco expresaron su indignación por el trato inhumano que se dio a 157 cadáveres que fueron trasladados en un trailer por diversos municipios del área metropolitana de Guadalajara y demandan a las autoridades correspondientes la investigación de los hechos para que los responsables sean presentados ante la justicia y reciban la sanción que conforme a derecho corresponde, ya que ese caso no debe quedar en la impunidad. Para ambos organismos públicos de derechos humanos, tales hechos representan falta de respeto a la dignidad de las personas fallecidas y vulneran sus prerrogativas fundamentales y las de sus familiares, quienes además tienen el derecho a conocer la verdad sobre la muerte de su ser querido, así como darle adecuada sepultura conforme a sus creencias religiosas. Informaron que ambas instituciones conformaron un equipo integrado por médicos forenses, psicólogos y abogados para investigar el caso y observarán con atención el desempeño de las autoridades relacionadas con este caso para en su momento emitir el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. Los servidores públicos deben estar preparados y actualizados para brindar atención oportuna a las personas con discapacidad, así como tener voluntad y disposición para hacerlo de la mejor manera. Destacó el director del Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Luis Roberto Ortiz Ortega, Antelas y los visitadores generales y adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM. Al dictar la conferencia La Intervención de los Derechos Humanos ante las Personas con Discapacidad, expresó que los derechos humanos deben ir más allá del mensaje de bienestar y aplicar un mecanismo eficaz para que todas las personas estén protegidas en sus prerrogativas, pues un problema es que no todos conocen el protocolo para quienes imparten justicia a personas con discapacidad emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acciones que van desde amenazas de muerte, asaltos, secuestros, atentados, agresiones e incluso el asesinato de casi un centenar de maestros desde el año 2010 a la fecha, son parte de los delitos que enfrenta el Gremio de los Trabajadores de la Educación en el país, según registro del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. En el marco de la celebración del Día del Maestro, el titular del CONADE, Roberto Herrera Cáceres, expresó que la comunidad educativa se encuentra entre los sectores de la sociedad gravemente afectados por la violencia, situación que afecta al normal funcionamiento de los centros educativos en el país. El Ombudsman hondureño reveló que solo en el 2017, el CONADE atendió 54 casos de maestros y maestras en situación de desplazamiento forzado. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.